Y decíamos que las disciplinas deportivas están realmente a pleno, que comenzaron muchas pretemporadas. En la ciudad de Funes, estuvimos en el Club Funes ahí dialogando con los profesores del Beach Volley. Claro, una actividad que se estuvo realizando durante todo el verano. Estuvimos dialogando con los profes que nos comentan cómo se estuvieron desarrollando. La verdad que para mí es un orgullo tener a Juliano Mezano, que es el profe de la selección mayor de Beach, de Nicolás Capogroso y Tomás Capogroso, la verdad que es un orgullo que se vengan hasta acá. Nosotros hay una actividad que la arrancamos, yo la tomé en diciembre. Y bueno, cada vez hay más chicos que se empiezan a enganchar, a querer saber más del Beach. Y bueno, para mí es una alegría que venga, por ejemplo, el profe a dar una clase abierta. Que bueno, acá vemos la convocatoria que se engancharon un montón. Así que, qué más decir. Un deporte que a mí me apasiona y que creo que está en auge ahora. Y bueno, lo podemos tener acá en Club de Funes, que no teníamos Beach. El año pasado se empezó un proyecto a pulmón, de a poquito a poquito fue creciendo. Y bueno, hoy tenemos más de 30 alumnos y varios que se van anotando. Así que la verdad que estoy muy contento. Y bueno, la otra vez nos visitaron chicos de la sub-19 también de Beach. Así que bueno, es un deporte que va motivando a todos los chicos que vienen. Eduardo, explicame un poco de qué se trata la clase, teniendo en cuenta la presencia del entrenador. Bueno, él vino acá a dar fundamentos, a tratar de explicar un poco de lo que él entrena con los jugadores de la selección. Sería fundamento de saque, de recepción, de ataque. Bueno, la verdad que creo que los chicos se van a ir súper complacidos. Porque está explicando cada, está desmenuzando cada partecita del Beach. Que por ahí yo no lo puedo expresar bien. Bueno, él tiene la herramienta como para expresarlo. Y la verdad que por ahora están todos enganchados. La mayoría que vemos acá tenemos chicos de 15 años, adultos de 45, 50, no hay edad. Creo que el volei en general nacional tuvo un despegue hace unos 10 años para acá. Y bueno, hay mucha gente que lo vio como una alternativa al básquet, al fútbol. Es un deporte totalmente estresante. La arena te permite estar al aire libre, disfrutar el sol, el viento, el clima. Generalmente se hacen circuitos en la playa. Entonces, bueno, creo que todo eso motiva a que la gente se acerque y quiera conocer este deporte. Creo que viene muy bien eso. ¿A partir de los 15 años me decía que se pueden tomar? A partir de los 15, hasta adultos. No hay ningún problema, acá tenemos un grupo de adultos mayores. Tenemos un grupo mixto. Hombres, mujeres, nenas, nenes. Se pueden enganchar perfectamente. Así que, bueno, los invito a todos que se vengan al Club Funes. ¿Qué horario están? Nosotros estamos por ahora, martes y jueves de 18 a 21 horas. ¿Barzo cambia el horario? Mirá, cuando vaya saliendo un poco el verano, vamos a ir adaptando los horarios a la necesidad del clima, pero es un deporte que sigue todo el año. Nosotros lo practicamos con lluvia, con viento, con calor. Así que, bueno, eso es el condimento del beach que es necesario y que, bueno, creo que atrapa tanto a la gente. La verdad que muy contentos. Bueno, haciendo, concretando en realidad una invitación de hace un tiempo, ya que Eduardo venía con esta intención. Y, bueno, por calendario, competencias, etcétera, etcétera, cuesta a veces cumplir, pero, bueno, estamos tan cerquita de Rosario, así que le dije, vamos, para allá. Hoy por hoy, con el auge de los deportes de arena, el beach volley está teniendo también un renacer. Fue el primer deporte olímpico de arena. Eso es algo que por ahí no muchos lo saben, pero desde el 95 se practica beach volley, cuando la mayoría de los deportes que están apareciendo en estos momentos son un poco más jóvenes. Pero, bueno, también está teniendo un renacer el beach volley gracias a la aparición de los otros deportes. A tener en cuenta esto, la preparación física es fundamental, pero, bueno, todo eso se va ganando con el tiempo a través del entrenamiento. Lo principal es tener una malla, ganas de venir, de que no te moleste el sol y ensuciarte en la arena. Gracias.